Noticias de Venezuela. A María Corina Machado le preguntaron que si desde afuera se ve que las primarias molestan al régimen. Primero intentaron intervenirlas con el Consejo Nacional Electoral y ahora juegan la carta de las inhabilitaciones. Señores, a María Corina Machado se está viendo que le tienen una persecución. No desde afuera. María Corina Machado la están persiguiendo desde afuera, desde adentro, desde todas partes. Cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Y ahora van a votar muchísima gente, respondió María Corina Machado, de lo que esperábamos hace un tiempo. Con inhabilitación el régimen le ha dado una connotación épica de desafío y ha convertido a la primaria en la primera derrota del chavismo. Esto lo estuvimos hablando en la noticia anterior, pero ahora traemos información más ampliada. La primera derrota de Maduro, señores, se avecina. Ya empezamos a ver desde hoy manifestaciones como la del secretario de Estado de los Estados Unidos, que le dio de todo el apoyo público a la primaria. Estados Unidos está apoyando, señores, a la primaria y con esto a María Corina Machado. Queremos un nuevo liderazgo que tenga representatividad y legitimidad para asumir la lucha a partir del día siguiente. Porque aquí nadie se chupa el dedo. Nosotros estamos en democracia. Aquí nadie está hablando de una campaña con cancioncitas. No, nos enfrentamos a una tiranía que tiene vínculos con Rusia, con China, con Irán, con Esbola, con la guerrilla y que está dispuesta a todo. ¿No tiene miedo de que no los dejen realizar las primarias? Todo es posible y ese sería otro error monumental, respondió la coordinadora nacional de 20 Venezuela para una entrevista que estuvo con el reconocido medio de noticias Infobay. Pero para nosotros la estrategia no puede ser estar preocupándonos por todas las cosas aberrantes que estos tipos hacen. Hay que concentrarse en lo que no corresponde a nosotros y nosotros tenemos que construir fuerza porque al final ese es el propósito de las primarias. Hay que llegar hasta el último rincón de Venezuela, hablar con cada venezolano. Te cuento una experiencia. Hace unas semanas estuve en el estado de Táchira y visité el único municipio que yo conocía de allí, que está pegado con Colombia y bajo el control total de la guerrilla. Ahí no se vende una gallina si no lo autoriza el ELN. Y yo dije voy a ir a acompañarlos. La gente no lo creía y me decían nadie cree que tú vienes porque hace 45 años que no iba ningún candidato presidencial porque son pocos, pocos votos. Pero a estas alturas, esto no es un tema de votos. Esto es sobre la unión de un país, de un proyecto común que nos está despertando a todos. Esta lucha va mucho más allá de lo electoral. Es ya una lucha espiritual entre el bien y el mal. Yo sé lo difícil que es para usted llegar hasta los lugares por las prohibiciones impuestas por el chavismo en su contra. Cuéntenos cómo se mueve el país para hacer su campaña. Es muy duro porque en primer lugar yo tengo 10 años con prohibición de salida del país y desde hace 6 años el régimen les notificó a las aerolíneas privadas comerciales que a la que me monte en un vuelo local le van a quitar su permiso. Entonces no me queda más que movilizarme con mi carro y es paradójico porque lo que al principio apareció un enorme obstáculo se ha convertido en una oportunidad única. Yo me conozco cada curva, cada alcabala, cada arepera, hablo con venezolanos de todos los rincones, con los camioneros, con los militares, con los policías. Entonces hoy tengo un pulso de lo que está sintiendo el país, que se me hace estar tan segura de lo que aquí se ha despertado y de lo que viene. Señores, con esto creyeron que le hicieron un mal, un daño a María Corina Machado no permitiéndole utilizar un avión, pero esto la hizo sentir, tener el mismo sentimiento, vivirlo. Lo que pasa el venezolano de a pies, miren como ella dice que tiene que transportarse en un vehículo mientras otros políticos entienden que tienen ventaja por encima de ella. Pero de verdad que ella puede hablar con todo el mundo, con los militares, con las señoras más necesitadas, ancianos, con niños, con jóvenes, con todo tipo de procesos se encuentra María Corina Machado en el camino. No temen que vayan por algo más que sus derechos políticos, es un miedo con el que vivimos todos los venezolanos. Cuántos militares hay presos y están siendo torturados en este momento porque se negaron a violar la constitución o cuántos sindicalistas están presos simplemente porque denuncian sus abominables condiciones laborales? O cuántos maestros murieron y también metieron presos? Todo el que eleva la voz en Venezuela está corriendo ese riesgo, pero yo creo que están haciendo agua. Ellos tenían el control, lo ejercían con una bolsa de comida o te daban un bono de 15 a 20 dólares al mes. Que era todo lo que la gente tenía y al final eso ha perdido total efectividad. Mira, una señora en Mérida me dijo que más me van a quitar un bono de hambre, una bolsa de comida. Me quitaron a mis hijos que se han tenido que ir del país y me dijo que yo era su última oportunidad. Para que sus hijos regresaran y la verdad es que yo le dije que ella era el instrumento que yo necesito para que mis hijos vuelvan. Esto que nos une es muy poderoso porque es el anhelo de un país que quiere tener una familia unida. Queremos que nuestros hijos vuelvan a casa. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.